Por la gracia de Dios, el mundo evitó por poco una catástrofe nuclear anoche. Todos esperamos para exhalar mientras observábamos cómo se desarrollaba la horrible situación en tiempo real. En medio de condenas y advertencias de la catástrofe que significaría un incidente nuclear en Ucrania, se reunió de emergencia el Consejo de Seguridad de la ONU luego de que varios proyectiles impactaran la planta nuclear de Zaporilla, la más grande de Europa. Un proyectil impactó en el edificio y se produjo un incendio que después de un tiempo fue sofocado por la Brigada Contra Incendios. Lo confirmamos a través de nuestros contactos por el regulador, pero también directamente en la planta. Pudimos confirmar que ningún sistema de seguridad cerca de los reactores había sido alcanzado por este proyectil. Así explicó la situación el director de la Agencia Internacional de Energía Atómica a los países miembros del Consejo de Seguridad, a quienes les preocupa el posible impacto en la creciente crisis humanitaria. Si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1.2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radioactivo serían tan graves que resulte imperativo tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para evitar. Sin embargo, Rusia confirmó tener el control de la planta y dijo que todo era una mentira. La reunión de hoy es otro intento de las autoridades de Kiev de crear histeria artificial sobre lo que está sucediendo en Ucrania y sus patrocinadores occidentales están asistiendolos. Deje de difundir mentiras. Usted sabe muy bien lo que está pasando allá. La reunión se dio luego que el Consejo de Derechos Humanos aprobó una resolución para establecer de manera urgente una comisión de investigación internacional independiente sobre la agresión de Rusia contra Ucrania. Celia Mendoza, Voce América, Naciones Unidas.